Buenas noches Ricardo, pues estamos en directo con Santiago Álvarez, candidato a Hermano Mayor en la Hermandad de la Macarena. Muy buenas noches Santiago. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar contigo. Igualmente, igualmente. En primer lugar, la pregunta que siempre le hacemos a cualquier candidato a unas elecciones es el por qué. ¿Por qué has decidido, Santiago, presentarte a las elecciones por segunda vez de la Hermandad de la Macarena? Pues mira, como sabes, hace cuatro años hubo unos comicios, unas elecciones, en las que yo concurría como candidato a Hermano Mayor después de haber sido Teniente Hermano Mayor y otros cargos en la Junta de Gobierno durante 20 años seguidos. Y bueno, a pesar de obtener más de 1.700 votos, la confianza de muchos hermanos, pues no resultó la opción que salió finalmente. Entonces, pasado estos cuatro años y viendo cómo ha ido evolucionando la hermandad, cómo se ha ido gestionando, qué es lo que ha ido ocurriendo, cómo han transcurrido los acontecimientos, pues visto desde fuera, visto desde la distancia, visto desde como un hermano más, como hemos estado todos los que concurrimos y los que en su día, bueno, apoyaban esta alternativa, esta opción, pues con serenidad y sin buscar ni procurar molestar o distraer a la Junta de Gobierno de su quehacer. Pero es cierto que en estos cuatro años hemos comprobado que el modelo de planificación, de gestión, de cómo se han hecho las cosas, no es lo que nosotros teníamos en mente. Y hay un grupo muy numeroso de hermanos que se viene dirigiendo fundamentalmente a mí y a otros hermanos próximos a mí, que al final han formado parte del grupo que nos presentamos, pues que nos animaban a intentarlo de nuevo. Y por eso estamos aquí. Hace una semana, Santi, aproximadamente, el pasado viernes, presentabas tu candidatura de forma oficial. Bueno, ¿qué sensaciones estás teniendo en estos primeros días? Bueno, efectivamente, el viernes hicimos un pequeño acto de presentación a los medios para dar a conocer lo que es la candidatura, la composición, quiénes son los que me acompañan y las ideas generales de lo que es el proyecto, además de la página web, donde se podrá consultar toda la información, todo lo que vaya surgiendo y aquella presentación, aquel acto, bueno, pues tuvo una acogida bastante agradable y en estos días, pues lo que sí he recibido a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, WhatsApp, el Facebook, etcétera, etcétera, pues hemos recibido muchísimo apoyo y sobre todo nos han hecho llegar mucha ilusión. Bueno, parece que hay propuestas y hay un programa de traserio, no hecho de la noche a la mañana, sino que viene realizándose desde hace tiempo, donde hemos consultado a los distintos colectivos, a muchos hermanos, donde han ido exponiendo sus inquietudes y aquellos que no veían que estaba funcionando correctamente o como ellos pensaban que debía de funcionar. Con todo eso hemos confeccionado, ya digo que bastante elaborado y mucho tiempo, un programa realista, no está todo lo que debería de estar porque entendemos que no se puede lanzar una multitud de propuestas que después pueden ser inviables por falta de tiempo, por falta de medios, porque hay que elegir una en detrimento de otra. Entonces creo que es un programa muy completo, muy estudiado y que da la sensación de que es del agrado de una gran parte de los hermanos. Posteriormente hablaremos de eso, pero no se puede entender el presente sin conocer el pasado. ¿Cómo recordaste o cómo recuerdas, mejor dicho, las elecciones del año 2017? Bueno, recuerdo desde mi papel de teniente hermano mayor, donde efectivamente, bueno, pues por esa responsabilidad no me pude dedicar al 100% a trabajar para la candidatura. Lo mismo le pasaba a muchos de los que me acompañaban, que formaban parte de la Junta de Gobierno. Entonces en esas semanas, en esos meses últimos, pues bueno, tuvimos que evidentemente cumplir con la obligación hasta el último día y eso pues nos restó tiempo porque estuvimos en muchos cultos, muchos actos, muchas situaciones que son las que debe de participar un oficial de Junta de Gobierno, que para eso está. Entonces bueno, esa falta de tiempo había que suplirla con un trabajo adhesora, echando la imaginación y evidentemente nos faltó algo más. Santi, ¿qué faltó en esas elecciones? ¿Qué faltó para nosotros? Lo que no, bueno, después de analizarlo y haber hablado con bastantes hermanos en estos meses que se habían comprometido a ir a votar y apoyarnos, observamos que nos faltaron varios cientos de hermanos que se habían comprometidos. Es normal que en un proceso electoral, pues no todo el que dice que vaya a votar al final vaya, eso es lógico y es comprensible, pero el porcentaje fue mucho mayor de lo que es normal, de lo habitual. Quizás por un exceso de confianza de que veían que nuestra candidatura era la que tenía más visos de haber ganado, pero se equivocaron, evidentemente. Las elecciones de 2017 se recordaron por participación histórica en la hermandad. Se llegaron a los 3.800 votos, donde 2.058 fueron para la candidatura de Cabrero y 1.732 para la tuya. La conclusión que se saca es una hermandad dividida. Dos candidaturas bastante igualadas en votos, aunque lógicamente gana una, pero división, una clara división. ¿Cómo ha sido vuestro transcurso durante estos cuatro años? Efectivamente, no hay que olvidar que eran las terceras elecciones consecutivas donde había dos candidaturas. Y la anterior incluso también con dos candidatos que venían de la Junta de Gobierno. Eso implica que hay una cuestión de división interna en la hermandad, que hay que saber gestionar y que hay que saber llevar bien. Para eso hay que escuchar y hay que saber atender y hay que tener interés por escuchar a todos los hermanos y no solamente a aquellos que te han apoyado. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que la situación ya venía de antes con esa división. Bueno, la cuestión estaba más o menos, digamos, atenuada, porque ya había pasado esos cuatro años. Y bueno, ese proceso ha provocado que en estos cuatro años se vuelva a revivir esa situación. Yo entiendo que con 16.000 hermanos que hay en la hermandad, tampoco hay que pensar que esto es algo que sea un inconveniente o que sea perjudicial para la hermandad. Al contrario, que haya dos candidaturas, es un hecho que debe demostrar que hay inquietud entre los hermanos por su hermandad, que no es algo que se despreocupan, sino que todos los contrarios le ocupan y le preocupa lo que es la hermandad. Y que, al haber diversas opciones, el cuerpo de hermano va a tener donde elegir la opción que más se acerque a su forma de entenderlo. Pues ahí vamos a ir, a lo que sí va a hacer Santiago Álvarez en caso de ser nuevo hermano mayor de la hermandad de la Macarena. Una de las propuestas que más ha llamado la atención en el mundo cofrade, no solo en la hermandad, porque hay que recordar que la Macarena traspasa las propias fronteras del arco, es la salida anual de la propia Virgen en Vialucis. Es un titular que se ha expandido y queremos que nos lo expliquen. ¿Realmente en qué consistiría ese culto externo? Bien, para nosotros, para esta candidatura y los que nos apoyan, el culto es el sustento de todo lo demás. Y sobre todo el culto externo, puesto que es más participativo, no se limita a los pocos hermanos que caben en un recinto, en un templo. Entonces, para nosotros el culto externo es importante y yo creemos, yo creo y mi equipo cree que también lo es para el barrio, que lo es para los hermanos generales y lo es para la ciudad. Solo hay que ver cada vez que sale la Virgen en una procesión extraordinaria, cómo se vuelca, no la ciudad, sino, bueno, ahí tenemos en el 2014 lo que vivió Sevilla con esa semana que la Virgen estuvo fuera, estuvo en la calle, o lo que cada año congrega el señor de la sentencia en su vía crucis, que recordamos que es un acto de culto que se ha implantado relativamente hace poco, en el año 95. Tiene pocos años de existencia en comparación a la historia de la hermandad, pero que ha sido acogido desde el primer momento con mucho interés. Entonces, teniendo en cuenta eso, y que para nosotros efectivamente el culto externo es importante y es sustento de todo lo que rodea una hermandad, planteamos la opción de hacer igual que hacemos con el señor, hacer un acto de culto externo con la Virgen de la Esperanza, algo que en la ciudad, pues cabe recordar que lo hacen muchas hermandades y lo hacen muchas imágenes titulares marianas de la corporación. Eso no es malo, sino todo lo contrario, es bueno. La idea, bueno, pues la idea es hacerlo en torno al aniversario de la coronación de la Virgen, el 31 de mayo, y hacerlo, bueno, pues el día previo, la jornada previa inmediata anterior, en la misma tarde como preparatorio para el culto. Hay que decir que esto no es algo que nuestra intención sea llevarlo a cabo inmediatamente, sino que es algo que lo que pretendemos es, de acuerdo con la reforma de reglas que tenemos que hacer, estamos obligados, estamos obligados porque, bueno, hay unas normas posteriores a las últimas reglas del 2001, que hay que adecuarlas, aparte de otras consideraciones de la propia regla de la hermandad que necesitan un ajuste. Bueno, pues dentro de esa reforma vamos a proponer y vamos a querer incluir ese culto externo de un vialusi con la Virgen de la Esperanza. Esperamos que los hermanos apoyen, como no es lógico, para que eso pueda llevarse a cabo. Esta noticia ha suscitado en redes sociales todo tipo de comentarios, y hay una corriente importante que, bueno, que no ven este vialusi, este culto externo, al exponer que la Virgen tiene que salir una vez al año en su madrugada y que lo corto o lo breve mejor es. ¿Qué mensaje le enviaría a todo este sector, tanto de la hermandad como del propio mundo cofrade? Yo le recuerdo que, como he dicho antes, el año 95 fue el primer acto de Vía Cruci para, según el señor de la sentencia, y aquello fue con motivo del centenario de la hermandad, del cuarto centenario de la hermandad. Yo recuerdo que en aquel momento hubo muchas personas, muchos hermanos, que dijeron que era un culto superfluo y que no aportaba nada y que no estaban de acuerdo. Hoy día no creo que haya muchos hermanos que estén en desacuerdo con el Vía Cruci, con el señor de la sentencia. Bueno, pues por lo mismo, yo creo que, y con más motivos, puesto que si el señor tiene devoción, la verdad es que tiene mucha más repercusión, puesto que es más conocida a nivel internacional, a nivel mundial. Entonces, ese acto de culto debe ser igualmente participativo, atractivo y seguido. Y eso siempre es positivo y es beneficioso para la vida de la hermandad. En estos tiempos en los que la pandemia, poco a poco, parece que va llegando a su fin, se escuchan multitud de opiniones, de rumores o de incluso deseos, en el mayor de los casos, de celebrar un acto extraordinario de diversas características. Pero la mayoría de personas, la mayoría de cofrades, optan por que una de esas imágenes, ya sea en una magna o en una simple extraordinaria, sea la Virgen de la Esperanza. ¿Es Santiago Álvarez partidario de sacar a la Macarena por el fin de la pandemia? Hay, has dicho que hay muchas personas, mucha gente que está deseando, imagino que habrá mucha gente que no esté deseando, por lo mismo que me has preguntado antes en relación con el Vialusi. Ahora mismo, la necesidad que tenemos es de realizar la estación de penitencia como se hizo en el año 2019 por última vez. Yo creo que esa sería la mejor noticia de que la normalidad ha vuelto y de que estamos donde lo dejamos. Un acto externo con motivo de la finalización y tal, hombre, yo no me niego, ya he dicho que nuestro equipo es partidario del culto externo y de que la Virgen salga a la calle, que visite otras calles que no visita durante el año, como se hace el señor de la sentencia a la Virgen del Rosario, que se pasee o que esté o que visite a otras calles del barrio. Yo sería partidario, pero eso creo que le corresponde a la autoridad eclesiástica por las noticias que me llegan, de algún tipo de acto en el que se cuesta con la Virgen de la Esperanza. Evidentemente, estamos dispuestos a ello. Otra de las propuestas que anunciaste el pasado viernes es el encargo de un nuevo crucifijo en alusión al que se quemó por aquel entonces en la iglesia de San Gil, en este caso el Cristo de la Salvación. Antes de que nos expliques esta propuesta, claro, todo al final se mide en las redes sociales y había muchos comentarios que decían, bueno, pero si tenemos al Cristo, al Crucificado, en la propia Basílica de Ortega Brú, ¿para qué otro en estos tiempos? Cuéntanos, perdón, Santi, esta medida. En primer lugar, no es el Cristo la salvación. El Cristo no tenía un nombre concreto, era conocido como el Santo Cristo de San Gil. Era una forma muy habitual de hablar de los Crucificados. Tenemos el Santo Cristo de San Agustín, tenemos otro ejemplo en la ciudad. Lo de la salvación es algo que viene posteriormente y parece que incluso hasta reciente, que no es algo anterior. Nosotros queremos mirar un poco a los orígenes. Los orígenes de la hermandad se constituyen con un Crucificado. Un Crucificado que además es el que recibe el primer culto de la hermandad, que por eso la hermandad conserva el culto de la exaltación de la cruz, que es el culto más antiguo que tiene la hermandad, junto con el de la vida y la esperanza, los dos titulares. Ese culto de la exaltación de la cruz, no hay un Crucificado que lo reciba desde que pereció en el incendio de San Gil. Lo recibe el Señor de la Asistencia, en la imagen cristífera de la hermandad. Nosotros creemos que el Cristo de la salvación es una imagen de tamaño académico, que este sí se llama Cristo de la salvación, el de Ortega Brú, es una imagen de tamaño académico, pero que no suscita devoción, o sea, no hay una devoción hacia esa imagen. Posiblemente ese sea, el motivo sea el tamaño de la imagen. Nosotros creemos que la Basílica de la Macarena, y en atención a sus orígenes, debe de tener una imagen de Cristo crucificado, que es el centro de nuestra fe, y más en estos momentos donde parece que la cruz de Cristo estorba. Nosotros creemos, con este gesto, con esta propuesta, además de recordar los orígenes de la hermandad, reivindicar la cruz como símbolo de los cristianos. Al fin y al cabo, encargos como este suponen un coste económico, que por ejemplo, si es verdad que la otra candidatura lo está invirtiendo más en caridad y asistencia social. ¿Es compatible el aspecto patrimonial con la caridad? La semana que viene se presenta una imagen de San José, que se ha encargado a un escultor hermano de la corporación, y hace poco también se ha inaugurado un monumento con una escultura a un gran benefactor de la hermandad. O sea, no es algo distinto de lo que se ha llevado a cabo en estos últimos tiempos. Nosotros creemos que sí, porque de hecho siempre se ha hecho así. O sea, la hermandad siempre ha ejercido la labor de caridad desde hace muchísimos años, y eso no ha sido impedimento para que el patrimonio de la hermandad haya alcanzado las cotas que tiene actualmente. Y también con la colaboración de los hermanos. Los hermanos, cuando conviven en comunión con la hermandad, con el resto de hermanos, yo lo tengo más que visto, son más generosos, es más fácil que aporten. Y hace unos años, bueno, pues una toca, un manto, hay enseres que se han realizado a base de aportaciones. Hay que buscar el equilibrio siempre entre los fines que son propios de la hermandad. Otro de los asuntos pendientes del hermano mayor que ocupe el cargo será la madrugada. Recordamos que en el periodo de José Antonio Fernández Cabrero se cambió el recorrido de regreso a la Basílica suprimiendo uno de los puntos más importantes que lo tenemos aquí cerquita, como es el propio saludo y el propio paso por la Iglesia de la Anunciación. Respecto a este tema, ¿qué pretende hacer Santiago Álvarez? Si lo que me estás preguntando es si volvemos por cuna, te diría que la hermandad que deja la calle cuna no vuelve más por cuna. Eso ha pasado con casi todas las hermandades de la madrugada. Le pasó al Gran Poder, que tuvo que dejar cuna por el tema de los recorridos que se cruzaban y tal. Pero antes le había pasado al Calvario, cuando salía de San Ildefonso, o cuando salía de la Magdalena, que volvía por cuna para cruzar por Rioja. Pero es que la Esperanza Triana también volvía por cuna. O sea, todas las hermandades que en la madrugada han ido dejando la calle cuna, no han vuelto a cuna, salvo silencio, porque cambiaron los horarios de la hermandad de los hitanos y estos años les ha posibilitado volver. Ahora mismo nuestra intención no pasa por volver por la calle cuna. Paralelamente a eso, la propia jornada tiene grandes problemas y graves problemas con otras hermandades. ¿Qué planteas o qué solución plantearías de cara a la madrugada del año 2022? ¿Cuál es tu proyecto? Bueno, primero tendría que escuchar lo que en estos cuatro años se ha comentado, se ha hablado, se ha discutido en el seno de las hermandades de la madrugada. Yo no lo he vivido, lógicamente, puesto que he estado fuera y no me ha llegado la información. Entonces, lo primero, por respeto a las hermandades de la madrugada, es saber la posición actualmente de todas ellas y máximo después de dos años de no haber habido esta acción de penitencia. Ahí hay problemas que posiblemente se acentúen con los años, puesto que el crecimiento de los cuerpos y de los cortejos, los cuerpos de Nazareno y los cortejos de las hermandades no van a menos. Me temo que van a ir a más y más después de dos años sin participación en la acción de penitencia y eso, pues, evidentemente, necesita un arreglo importante. No basta cambiar dos calles de sentido. Entiendo, habría que estudiarlo, por supuesto, y escuchar la opinión y las propuestas que hay ahora mismo encima de la mesa. Algo que deja caer que seguirá yendo para largo y no se solucionará de aquí a la Semana Santa del año 2022 con elecciones en los gitanos o en la propia hermandad de la Macarén. No, no tiene por qué. Vamos a ver. Ver los planteamientos que hay ahora mismo. Repito, encima de la mesa por parte de las hermandades de la madrugada y analizarla. Hay soluciones. Yo estoy convencido de que hay. Y si hay voluntad de arreglo se puede arreglar perfectamente puesto que la historia de la cofradía de Sevilla ha sido esa. Problema, encuentro, solución y concordia. Cada candidatura está llena de nombres propios. El que más llama la atención es el del Capatada. Ya has anunciado que va a haber cambio en el martillo de la esperanza como ya lo hubo cuando llegó Cabrero. ¿Va a volver a António Santiago? Vamos a ver. El Capataz que nosotros tenemos en cartera puesto que es algo que ya hablamos hace bastante tiempo lo tenemos ya digamos cerrado, hablado, consensuado y está todo perfectamente perfectamente claro entre su equipo y nosotros. Eso está completamente de acuerdo y el Capataz va a volver va a ser el que nosotros tenemos. No quiero dar el nombre por el compromiso que ha adquirido con él y junto con el vestidor para reservarlo un poco más adelante porque bueno una petición de ellos que tampoco va a durar mucho pero bueno vamos a respetar la petición personal. Lo que sí te digo es que esas personas que con las que ya contamos esos hermanos con los que ya contamos hace tiempo si nosotros salimos elegidos van a ser no vamos a cambiar no vamos a cambiar de de nombres. Sí como como estás citando no sólo cambia el Capataz también cambiaría el vestidor un nombre que suena con mucha fuerza el de Antonio Bejarán pasamos a la priostía donde ya sí está confirmado la sorpresa para muchos de los cofrades para bien por supuesto de la designación de David Romero miembro de Daroal como prioste primero de la hermandad exactamente he sabido por todo bueno pues pues la buena prensa y el buen acogimiento que tiene el taller Daroal más con sus artífices David Romero ¿cómo se ha gestado esa incorporación? Bueno yo conozco a David hace tiempo siempre lo he tenido en mente siempre ha sido de mi agrado porque lo he visto mucho en la basílica no es una persona que se prodigue cuando más gente le gusta ir un domingo por la mañana escuchar la misa pasar por casi de casa porque vive relativamente cerca de la basílica y porque bueno y es hermano de hace 30 40 años de la corporación entonces bueno yo aparte de amistad lo sigo hace tiempo su trabajo y me encajaba dentro de un perfil de prioste para la para la hermandad y y yo creo que si obtenemos la confianza de todos los de todos los hermanos se van a llevar una muy grata sorpresa a tenor de lo que yo ya he visto que ha diseñado y que ha planteado sobre sobre el papel que de verdad son ideas magníficas y espectacular sin duda alguna veríamos estampa inédita yo creo por la propia creación y la propia capacidad que tiene David con sus altares además de una cosa David no es de los que tiene una idea extravagante ni una idea de no no dentro digamos de una de un clasicismo no exacerbado pero si manteniendo un respeto a lo que es la tradición en este caso la tradición macarena uno de los asuntos que más polémica despierta en la hermandad de la macarena es que hipodellano que va a pasar con él no yo creo que no es así en la hermandad de la macarena no hay ese ese debate tal como se plantea fuera de la hermandad de la macarena eso es la hermandad la hermandad siempre ha visto ahora por supuesto y hay excepciones a la a todos excepciones a todos y en este caso la figura de que hay siempre la hemos asumido todo lo que hemos entrado por la puerta de la basílica con la medalla colga al cuello por ser hermano como una figura que hizo por la hermandad un benefactor de la hermandad igual que hay tantos benefactores a lo largo de la historia de la hermandad entonces es una figura que siempre la hemos visto ahí como benefactor como hermano mayor honorario además bueno ya que prácticamente todos los que entramos por la puerta no conocimos a Gonzalo que había fallecido mucho antes es decir que no lo hemos conocido personalmente entonces entramos por la puerta y lo vemos y lo vemos como lo que es como un benefactor un hermano mayor honorario y no entramos en ese debate yo entiendo lo que hay en el interés que hay bueno pues por remover esta situación esta revisión de la historia como se quiera se quiera definir pero nosotros ahí lo que nuestro equipo va a mantener es el respeto a la familia y el respeto a la decisión que quien competa decida si estamos en la misma situación que hace 15 años alguien por mucho interés que tuviese en cambiar la situación parece que no ha tenido los medios para lograrlo yo lo que repito es respeto a lo que decida los tribunales si es que los tribunales son los que tienen que decidir esta cuestión o a al parlamento a quien elegirle en este caso bueno pues os sigue quedando claro la propia intención de la hermandad de la Macarena y para terminar yo quería Santi que bueno que mires a esta cámara y envíes un mensaje a todos los hermanos de la Macarena de cara a las elecciones del próximo 14 de noviembre bueno pues yo el mensaje que le daría a mis hermanos de la hermandad de la Macarena es que que lean que consulten los proyectos los programas que vean y estudien lo que cada uno ofrece que pregunten que alguna duda que tengan que no tengan ningún problema en ponerse en contacto conmigo con nuestro con mi equipo que pido calma pido juego limpio pido que no que no que como hasta ahora siga la 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 tónica de que no hay más rollo sino que todo lo contrario sino que esto tiene que ser mucho antes un proceso que se vea con la normalidad propia de una hermandad con 14.000 hermanas yo lo que llamo es a la participación que que la que vayan a votar y que y que decidan la opción que crean más más oportuna que después no haya eh lamento en la en la en la barra de los bares ni en ni en fuera de la hermandad sino que participen y de en claro cuál es su opción una u otra la que ellos entiendan que es la más la más apropiada que tenemos que elegir entre todos el mejor futuro que le podamos dar a la hermandad de la Macarena y eso lo conseguimos entre todos los que estamos aquí en Sevilla Capital y los que están fuera de Sevilla Capital cuya participación es importante y dentro de las medidas que llevamos en nuestro proyecto es eh procurar un fórmula para que se sienta más integrado la hermandad a pesar de la distancia esos Macarenos en la diáspora deben sentirse más Macarenos de barrio aunque no sean del barrio aunque no lo pisen pero en el fondo el sentimiento que tienen hacia la bien de la esperanza del señor de la sentencia la bien de Rosario lo hacen ser tan Macarenos como el que está aquí pues dicho queda palabras del candidato hermano mayor Santiago Álvarez muchas gracias Santi ha sido un placer y Ricardo nos despedimos del despacho de Santi y seguimos en directo que se sienta